Mayagüez se sumó a la iniciativa de la Caña Nos Une para ofrecer servicios de salud y bienestar a la comunidad del corregimiento de Rosso en el municipio de Palmira. La jornada que contó con la participación de diferentes entidades públicas y privadas benefició a miles de personas al ofrecer servicios de medicina general, odontología, ginecología, fisioterapia, entre otros. Esta vez pudimos llegar en alianza con la Fuerza Aérea Colombiana y nuestros ingenios azucareros a la población del corregimiento de Rosso con una diversidad de ofertas en materia de salud. Los oficiales profesionales de la Reserva siempre estaremos presentes en todas esas actividades que siempre le darán un bienestar total a las comunidades más vulneradas y más necesitadas. Es nuestro compromiso siempre traer oportunidades y qué bueno que lo podamos hacer de la mano del sector privado, del sector agroindustrial de la Caña, en particular del ingenio Mayagüez, que ha hecho todo este esfuerzo por traerle a la población acá hoy en día servicios de salud de calidad con el especialista, gratis. Eso es importantísimo porque es una de las falencias más graves que tiene esta zona. La Caña nos une demuestra que juntos podemos construir un futuro más justo y equitativo para todos y que la colaboración entre diferentes actores es la clave para lograr un cambio positivo en nuestra sociedad.